Música Música Hoy 22 de julio, la iglesia celebra a Santa María Magdalena. Su nombre era María, que significa preferida por Dios. Su sobrenombre era Magdalena, o sea, nacida en Magdala, una ciudad de la orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Esta mujer aparece cuatro veces en el Evangelio así. Lo primero que dice el Evangelio acerca de esta mujer es que Jesús sacó de ella siete demonios, lo cual es un favor grande porque una persona poseída por siete espíritus inmundos tiene que haber sido impresionantemente infeliz. Esta gran liberación obrada por Jesús debió dejar en Magdalena una gratitud profunda. Nuestro Señor decía que cuando una persona logra echar lejos a un mal espíritu, éste se va y consigue otros siete espíritus peores que él y la atacan, y así su segundo estado llega a ser peor que el primero. Eso le pudo suceder a Magdalena, y que enorme paz habrá sentido espiritualmente cuando Cristo alejó de su alma estos molestos espíritus. A nosotros nos consuela esta intervención del Salvador, porque a nuestra alma también la atacan siete espíritus dañinos, el orgullo, la avaricia, la ira, la gula, la impureza, la envidia y la pereza, y quizás varios más. Y lo mismo podemos afirmar de la ira y la avaricia y de todos los demás malos espíritus. Y es que los espíritus inmundos, cuando veían o escuchaban a Jesús, empezaban a temblar y salían huyendo. ¿Por qué no pedirle frecuentemente a Cristo que con su inmenso poder aleje de nuestra alma a todo mal espíritu? ¿Cuántas y cuántos han logrado alejar malísimos pensamientos de impureza o inclinaciones horribles hacia el pecado con solo dedicarse a llamar a Jesús para que venga a su ayuda? Son muchísimos más los que podemos imaginar. El milagro que hizo en favor de Magdalena puede y quiere seguir haciéndolo cada día en favor de todos nosotros. Amor con amor se paga, decían los antiguos. Es lo que hizo Magdalena, ya que Jesús le hizo el gran favor de librarla de los malos espíritus. Ella se dedicó a hacerle pequeños pero numerosos favores. Se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús y sus apóstoles discípulos, Juana, Susana y otras. San Lucas cuenta que estas mujeres habían sido liberadas por Jesús de malos espíritus o de enfermedades y que se dedicaban a servirle con sus bienes. Lavaban la ropa, preparaban los alimentos, atendían a los enfermos, quizás cuidaban a los niños mientras los mayores escuchaban al Divino Maestro, ayudaban a catequizar niños y ancianos, mujeres, etc. Bendito sea Dios que en todas partes los apóstoles de Jesús de todos los siglos han encontrado santas mujeres así, que colaboran en las obras apostólicas de las parroquias y centros de evangelización. La tercera vez que el Evangelio nombra a la Magdalena es para decir que estuvo junto a la cruz cuando murió Jesús. La ausencia de hombres amigos junto a la cruz del Redentor fue escandalosa. Sencillamente no se atrevieron a aparecer por ahí. No era nada fácil declararse amigo de un condenado a muerte. El único que estuvo fue Juan. En cambio las mujeres se mostraron mucho más valerosas en esa hora trágica y fatal. Y una de ellas fue Magdalena. San Mateo, San Marcos y San Juan afirman que junto a la cruz de Jesús estaba la Magdalena. Siempre las personas han afirmado que los verdaderos amigos se conocen en las horas de dolor, en las situaciones angustiosas y peligrosas. En las imágenes religiosas de todo el mundo, los artistas han pintado a María Magdalena junto a María, la madre de Jesús, cerca de la cruz del Redentor agonizante, como un detalle de gratitud a Jesús, a la que no tuvo miedo de presentarse como su discípula en esa hora trágica. Ahora Dios le presenta como modelo de fidelidad en el dolor ante las personas de todas las naciones. Y como premio a esta presencia, recibió luego la primera visita del resucitado. Uno de los datos más consoladores del Evangelio es que Jesús resucitado se aparece de primero a dos personas que habían sido pecadoras, pero se habían arrepentido. Pedro y Magdalena como para animarnos a todos los pecadores, con la esperanza de que si nos arrepentimos y nos corregimos, lograremos volver a ser buenos amigos de Cristo. Todos los cuatro evangelistas cuentan cómo María Magdalena fue el domingo de resurrección por la mañanita a visitar el sepulcro de Jesús. Pero San Juan lo narra de manera hermosa e inolvidable. Estaba María Magdalena llorando fuera, junto al sepulcro, y vio dos ángeles donde había estado Jesús y vio que Jesús estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Ella, pensando que era el encargado de aquella finca, esta mujer tuvo el honor de ser la encargada de comunicar la noticia de la resurrección de Jesús. Este bellísimo relato se distingue por su ingenuidad, su dramatismo y realismo. Es una narración magistral, concreta, pintoresca, movida y viviente. ¿Quién de nosotros no hubiera querido estar presente en tan emocionante encuentro y oía aquel diálogo tan interesante? Un día no muy lejano, al salir de esta tierra hacia la eternidad, tendremos también el gusto de encontrarnos con Cristo resucitado en el cielo. Señor Jesús, conviértenos como la Magdalena y aleja de nosotros todo mal espíritu y como ella, llévanos a tu reino eterno del cielo. Ella es Santa María Magdalena, discípula del Señor, apóstol de los apóstoles, y su fiesta se celebra el 22 de julio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.